Y ya se imaginarán cómo va a quedar el mamalón, todo marrano. No, marihuana y de hecho, ¿qué se va a mover? Y la Minion, ¿dónde está? Para que me ayude a lavarlo. La Minion, ¿dónde está? Limpio por un rato, por lo menos. Mi compañero Eder ya me echó la sal, dice que está lloviendo todo lo que es Chihuahua, pero bueno. La cosa es que se mantenga limpiecito el mamalón. Me acabé los 50 litros de agua que tenía aquí en el depósito y ya lo volví a llenar. Hay que estar prevenidos, señores, aquí con el agua.